Natali Joff y Conan Madrid, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está Luisito? Tanto tiempo. Ay sí, es verdad. ¿Cómo anda querido? Bien. Espectacular, Ramiro, me saludaste tan difusivamente. Bueno, pues está cerca, ya lo doy la mano. Pero bueno, no se me lo mato. ¿En qué andan ustedes? Acá andamos, vimos luz y entramos, Luis. Tuviste, tuviste, tuviste. Bueno, estamos muy contentos con el estreno de la obra que, bueno, que estamos actuando, La Noche del Matador. La Noche del Matador. Tenemos una ficha, ¿no? Tenemos imágenes. ¿Qué es La Noche del Matador? Bueno, La Noche del Matador es una obra dirigida por Julio Giordano y escrita por Guillermo Camblor, un autor argentino. Es una comedia de enredos. ¿Viste lo que es la comedia de enredos? La locura de entrada y salida. Estilo Bodeville. No podés ni respirar. No, no, no. Ahí va, el estilo Bodeville. Entonces, la situación es así. Estamos en La Noche de Bodas con Madrid, aquí a mi lado. ¿Qué es tu marido? Tiene que ser mi marido. Ficticio, vamos a aclarar. No. Le matamos un beso a Andrés. Señor Marío, después. Nos comemos tremendo juicio. No, 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 no. Solo actor. Chicos. Bueno, estamos en La Noche de Bodas y en un momento, mientras mi marido está en la ducha, aparece un amigo mío periodista, Charlie, el personaje interpretado por Martín Roldán, y me dice que me casé con un asesino serial. Ah, bueno. ¿Y imagínate? Se está bañando mientras. Se está bañando, sí, sí. Aclaré que estaba en otra situación. En el jacuzzi. En el jacuzzi que está espectacular. No, no, no. Un asesino. Un asesino serial. Entonces, está toda la disyuntiva mía, de yo interpreto a Mónica, de si eso no es asesino. Entonces, hay un montón de señales que mi marido me da, y que de repente yo las interpreto para el otro lado. Y el público también está en esa duda. Y en el medio aparecen los personajes del Botones, interpretado por Damián Montenegro. Ahí estábamos viendo una imagen de él. Y Maru Suski interpreta a la mucama. Imagínense lo que es. Pero es una locura la obra, la verdad. Ellos manejan muy bien el tema del humor. Bueno, Julio Giordano también con la dirección, es un genio. Tiene bien los tiempos de la comedia. Y WIProducciones se encarga de la prensa de difusión. Así que estamos contentísimos con este proyecto. Estrenamos el domingo... ¿Cuándo es? ¿Cómo? ¿Cuándo es? Estamos los domingos 19 horas en el Teatro de la Candela. El domingo pasado fue la segunda función. Qué lindo el Teatro de la Candela. Precioso. Hasta la cena, por suerte. Así que estamos súper agradecidos que está bastante bien. Pero siempre hay que estar moviendo, ¿no? Ahí al ladito el shopping. Es medio humor matemático ese de que no le podés cerrar en una entrada. Claro. No podés confiarte, ¿no? No, totalmente. Es un tema de entradas y salidas continuos, donde tenemos que estar muy atentos. Y está bueno porque es muy cómico y también el público tiene que estar atento a toda la obra. Porque todo el tiempo se están tirando información que no podés perderte. Pero es muy divertido. Qué lindo teatro para... Yo creo que lo conoce todo el mundo, me parece. Pero bueno, yo me acuerdo que hicimos pijamas hace muchos años con Maxi. Y es un teatro divino. Es un teatro donde tenés la gente ahí. Súper acogedor. Sí, sí, sí. Y mantiene un poco la estructura de lo que era el cimiento original de Puta Garita. Sí, es todo de piedra. Claro. Todo de piedra. Sí, sí, sí. La parte de la escenografía, la parte de atrás, quisimos que se viera esa parte de la piedra, porque capaz que hay espectáculos que prefieren poner... Claro, taparlo. Está precioso. Lo que era el muro de la cárcel. Sí, sí, sí. Y es más que... Es facilísimo. Yo siempre lo explico. Si vas al shopping, vos en la entrada principal, por el Yauri, haces así, no entres. Anda para allá, por la vereda, te vas para la derecha, mirando el shopping, a la derecha está la candela. Divino teatro. Precioso teatro. Nati, nunca más paraste con teatro, ¿no? Un amor que te conquistó. La verdad que sí. Y siempre estoy agradecida de que me sigan llamando para obras de teatro. Y siempre uno está creciendo. Así que sí, yo feliz, feliz de la vida, porque es una de mis pasiones. Y lo amo. Llegás un montón arriba de 10. ¿Cuántas llevas? Obras, sí, unas 20 y pico. De 2012 que estoy así a nivel profesional, porque en la escuela, bueno, así a... Claro, no, pero te das cuenta que son mínimo dos por año. Sí, sí, de hecho hasta, sí, entre tres y cuatro por año, incluso se juntan restrenos también. Y funciones por el interior. Nati, ¿y cuál de los géneros te atrae más? Te gusta la comedia, ¿no? Me gusta mucho la comedia, sí, sí. Y es un desafío, la verdad. Bueno, Cona me puede decir también, hacer reír al público es muy difícil. Además, es como que el actor se alimenta también de la risa del público y no hay que dejar que si el público... Viste que a veces la sala puede estar llena. Bueno, les ha pasado también, seguro, que de repente la sala está llena y la risa es como más tímida. Y a veces pasa que la sala tiene, no sé, 20, 30 personas y parece que estuviera lleno el teatro. Pero el actor no se tiene que dejar dominar por eso. Tiene que igual seguir con su trabajo, seguir transmitiendo al público. Y tal. Lo que tiene el drama también es que es muy difícil de hacer también. Pero claro, el público está ahí. A mí me tocó hacer un monólogo dramático en una obra que interpretaba a una mujer que sufría violencia doméstica. Y vos sentías como hasta la respiración del público. Esa que está como tenso, como diciendo súper atento. Y en la comedia es como más, se va a distender mucho más, ¿no? La energía. Me decía un director, una vez me decía, para el comediante, el cambio para el drama, lo primero que se tiene que acostumbrar es a eso. A que un silencio es como una carcajada para el comediante, ¿no? Lograr eso es el logro de la risa. Está muy bueno. Sí, aparte también pasa mucho que de repente en los ensayos te arraís mucho de algo que te da mucha gracia y llegás al momento del estreno y la gente se ríe de algo que de repente en los ensayos pasaba por alto y es como... Ok. Nati, acá estamos viendo tu verdadero vestido de novias, pero te hicieron uno especial para la obra, ¿verdad? Veo que estás informada. Tengo más información para... Ah, bueno, bueno. Sí, ahí que estamos viendo, bueno, ahora la foto de... Eso fue cuando terminamos las fotos para el cartel. Ahí estamos con el director, Julio Giordano. Ese es mi vestido de novia, que me lo hizo Nicolás Sosano cuando me casé hace un año y medio. No puedo creer que todavía me entre el vestido de novia. Bueno, porque viste que una novia cuando se está por casar, los nervios, todo eso, lo hacen a desgazar. A desgazar. Pero, bueno, me entró ahí, a duras penas me entró. Y, bueno, pero para la obra, Nicolás Sosano me hizo otro vestido de similares características, pero más liviano, porque uno lo tiene que... O sea, me tengo que cambiar en escena y sola, en escena, me refiero, durante la obra, pero atrás de una pata, ¿no? Bien. Entonces me lo hizo para que me sea más fácil sacármelo. Aclarando que no se tiene que cambiar en escena. Genial. No aclares más. Genial. Vamos, que se cambien de escena, vamos. Vamos. Qué bien, con un vestido sano la obra, qué divina. Sí, la verdad que sí. Bueno, y hablando más un poco en la parte personal de Natalia Schoffe. Pero dijimos que queríamos hablar solo de la obra, acá nos están engañando. No, chicos. No, quedate que pago también. No, tu verdadero marido está mostrándose en las redes en una despedida de solteros de amigos, ¿puede ser? ¿Cómo llevas este...? Acá tu cara ya me dice muchas cosas. Este, mirá, justo antes de venir acá a la nota, él llegó anoche. Ah, no, no pudimos hablar mucho porque ya era muy tarde. Este, y ya te... ¿A qué hora, a qué hora? ¿Qué hora, a qué hora? No, más en el estado que llegó. No recuerdo mucho. Claro. A más si vienen cuatro patas, yo imagínate cuánto hablar. No lo veo, ojeda, 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 ojeda. Así como destruido, no sé, me dijo que nunca le pasó, pero... No me lo imagino, aparte, no. Este, y... Bueno, no, porque estuve en una despedida de solteros en Gualeguaychú, en este fin de semana. ¿Gualeguaychú? Gualeguaychú. Gualeguaychú, me encanta decirlo. ¿Gualeguaychú? Fue con los amigos en una despedida de solteros. Ah, bueno, si Andrés está mirando ahora, me va a matar yo. Si esto lo hizo público. Lo puso claro, por eso yo sí, por eso le puso las redes. Le puse me gusta, sí. Y, bueno, y llegó y un ratito nos saludamos, porque además nos levantamos tarde. Y no sé qué iba, ¿qué me preguntaste? Bueno, está todo bien. No, ¿cómo la llevaba? Ah, de la despedida, de la con razón. ¿Cómo la llevaba vos? De la despedida de Gualeguaychú. No, y todavía no tuve la conversación esa profunda de que me cuente. ¿Qué hicieron? Igual yo prefiero no preguntar mucho, porque si no después, viste, yo soy muy celosa. Vos, yo tengo una idea para qué hagas esta noche. A ver. Vos te sentás con Andrés, mano a mano, cenando, quizás, quizás puede ser en un restaurante. ¿Me puede cocinar algo rico también? ¿Vos te puede llevar a un restaurante? También, sí. ¿Suero de la verdad? Vos le decís, le decís así. La clave. A ver. Andrés. Sé todo. Debe estar escuchando, debe estar mirando ahora. Me va a matar. Tengo dos temas, vos elegís qué tema querés hablar. ¿Hablamos de Nacional o de lo que hiciste anoche? Creo que quiere hablar. Qué baboso. Qué baboso, Luis. Pasa que es fanático Andrés. Sí, fanático. Y Andrés, lo más baboso, ¿qué hay cuando gana? Es bravo, es bravo. Es bravo, Andrés. Bueno, Andrés, viste que la alegría va por barrio. ¿Vos hay que jugar? Nacional. Por eso. Pero bueno, lo dejamos por ahí. Estoy deseando que me pase la B para ver a Sudamérica. Y el otro día pase por tu local, qué lindo que está. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Hay 26 de marzo. En 26 de marzo, esquina Pagola, Ringa Bell, ropa y accesorios. Pueden ver acá algo de este último puesto. Con mi hermana, Maya. Hoy por carnaval, bueno, estamos cerrados, pero a partir de mañana volvemos. Sí, atendido por sus propias dueñas. Domingos a las... Domingos a las 19 horas, la noche del matador, Teatro de la Candela. Perfecto. Compañero, Maru Sus, Damián Montenegro, Martín Roldán, dirige Julio Jordán. Perfecto, señores, no se lo pierdan. Nos vamos a ir a la pausa. Le agradecemos a los chicos que nos hayan visitado. Un beso a ustedes. Y bueno, cuando quieran, están invitados. Mandar un beso a Rosina, que tiene que venir a ver el teatro. Está mirando a Rosina. Hola, Ro, te quiero, te extraño. ¿Cuándo nos volvamos a ver? Para ensayar. Ensayar. Adiós. Adiós.